Oye negra querida Ya todos vienen bailando la cumbia sabrosa que alegra la vida Ya todos vienen bailando la cumbia sabrosa que alegra la vida Ya todos vienen bailando la cumbia sabrosa que alegra la vida Oye negra querida, la cumbia te está llamando Oye negra querida, la cumbia te está llamando Ya todos vienen bailando la cumbia sabrosa que alegra la vida Ya todos vienen bailando la cumbia sabrosa que alegra la vida Vaya vieja, gracias Goza, goza de la cumbia Goza, goza de la cumbia Goza, goza de la cumbia sabrosa que alegra la vida Gracias.